¡Bang, bang, niner! ¡Bang, bang, niner! ¡Bang, bang, niner! ¡Bang, bang, niner! Pero bueno, redes sociales, ya saben, canal 49 oficial, Facebook, Twitter, Instagram y en Twitch estoy en canal 49. No he streamado los últimos dos miércoles, he estado muy saturado de trabajo, de muchas cosas que gracias a Dios están pasando. Pero ya este miércoles es promesa, promesa, lo prometo a todos los tuicheros, ahí voy a estar ya este miércoles nuevamente de regreso. Pero bueno, entremos en materia, miren, bueno, antes de empezar, otra vez, perdón. Le quiero mandar un abrazote y un saludote muy, 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 muy grande y una felicitación muy, muy grande también a la gente del Club 49er San Luis Potosí que ya es un club oficial, ya recibieron su, su, que es afiliación o su reconocimiento ya oficial de San Francisco. Ya es un club oficial, ya es un club oficial, ya es un club oficial, ya es un club oficial de los 49ers. Felicidades allá a Larry C. Y a toda la banda de San Luis Potosí, felicidades cardales, qué bueno que ya son oficiales, ya tienen su nombramiento oficial como club de los 49ers. Abrazote y go Niners a toda la banda de San Luis Potosí, esperemos que siga creciendo el club. La verdad es que me da mucho gusto ver todos los chapters, sobre todo durante la temporada, yo me da mucho gusto ver sus fotografías, lo que me envían para la Faithful Mundial y todo esto. Qué chido ver a la gran familia que es los 49ers y bueno, se uno una más oficialmente a la familia 49ers San Luis Potosí, felicidades carnales. Pero bueno, ahora sí, vámonos con los temas. Lo último, la más calientita, la más reciente, Laken Tomlinson, nuestro guardia derecho que yo pedía y rogaba y le imploraba a los dioses que no se fuera. Ahora ya se fue, ya es parte de los Jets de Nueva York, formó un contrato por tres años, 40 millones de dólares con 27 garantizados. No lo culpo porque pues al final del día esto es negocio y siempre se van a ir donde haya más billete. Entonces se debilita más nuestra línea ofensiva, no solamente nos quedamos realmente de calidad con Trent Williams. Y bueno, Alex Mack que ya está en las últimas de su carrera, de ahí en fuera tenemos un problema en la línea ofensiva. No sé cómo vamos a hacer para rellenar todo esto, pero que en estos días se pueda traer gente que nos pueda ayudar porque sí es un tema bien preocupante. Porque ya miren, ya así como está la línea, esté quien esté de coreback, se las va a ver más que negras carnales. Está complicado esto de que se fue Laken Tomlinson, ni modo, suerte que le vaya bien chido allá en los Jets, se reúne con Salah. Y pues bueno, entre los Jets y los delfines nos están despelucando, pero pues ni modo, habrá que ver cómo, qué elementos puede traer los 49, ya sea ahorita con la agencia libre. Espero yo que cuando estén viendo ya ustedes este podcast ya hayan pasado más cosas, ya tengamos mejores noticias. Obviamente no lo puedo hacer así como en vivo, igual los podría hacer en vivo para tener la noticia más fresca. Pero bueno, en lo que hago esto, edito y todo eso, pues se va mucho tiempo, ¿no? Entonces esperemos que para cuando ahorita estén ustedes viendo ya este podcast, estén sucediendo buenas noticias para los 49 de San Francisco. Otra noticia, Nate Zotfeld, nuestro coreback de tercer equipo, increíblemente para un servidor, fue vuelto a firmar por, no sé, creo que dos años y tres millones de dólares, algo así. Yo no le veo mucho sentido, así como no vi sentido en la llegada de Bob Gris como coach de corebacks. Nate Zotfeld no sé por qué, no tiene las características de Trey Lance, no es un coreback con el que podamos sustituir a Lance, si es que Lance va a ser el titular, pero pues los 49 lo aguantan, se lo quedan, nos lo quedamos más bien otros dos añitos. Y pues, a ver, no sé, luego estos contratos son bien raros porque si se va a quedar, no le veo el sentido. Y luego resulta que ya cuando empiezan los training camps o cuando empieza la temporada los cortan y ya se fueron ahí tres milloncitos, ¿no? A lo tonto porque son todos garantizados, son totalmente garantizados los tres milloncitos que se le van a dar a Zotfeld. Y luego este tipo de movimientos y operaciones son las que yo nomás nunca he podido entender. No nada más de los 49, sino de, en general en la NFL no sé por qué pasan estas cosas, no sé si hay intereses ahí ocultos o qué. Pero bueno, Nate Zotfeld ya es 49er, en teoría un par de añitos más. Otro que se firmó fue Demetrius Flanagan Falls, ¿no? Este linebacker que ha servido ahí como derrotación, no lo ha hecho tan mal. Obviamente no es un Drew Greenlow, no es un Fred Warner, pero pues ahí le ayuda a darle profundidad a la posición. Era de estos agentes libres y restringidos que pues era muy difícil que se fueran. Ya se quedó, hay una lista por ahí también. Y al jueves les daré una lista de los jugadores. Más o menos haremos un resumen de lo que ha pasado en este periodo. Lista de jugadores que ya se firmaron, ¿no? Por ahí ya Michael Hasty, Flanagan Falls, Nate Zotfeld, algunos más. Y los coaches, los movimientos de coaches y los co-coaches que se han estado contratando, que también es una listita ya un poquito extensa. Pues por esta situación de que se nos fueron ya bastantes coaches, ¿no? Entonces, bueno, ya el jueves hablaremos de eso y de lo que vaya sucediendo en la agencia libre. Entonces, pues sí voy a tener que estar trabajando a marchas forzadas. Tendré que aguantar lo más que se pueda para poder realizar el programa del jueves para saber qué movimientos se van a dar de aquí al miércoles. Pero bueno, Flanagan Falls, ya son 49ers también. Y pues bueno, bienvenido de vuelta. La verdad es que sí es alguien que ayuda en la rotación de los linebackers en situaciones, por alguna lesión o para darle descanso de repente a algunos otros, ¿no? ¿Qué más? Pues bueno, las noticias fuertes, ¿no? Desde la semana pasada que se empezaron a dar. Esto ya nada más es refrescarles la memoria porque ya todos sabemos todo lo que se dio. Aaron Rodgers, pues ya es empacador por otros cuatro años, me parece. Y no sé cuántos, 200 millones de dólares es el contrato más caro que se ha dado cada vez. Ya ven que cada año siempre es un récord, ¿no? Entonces, pues es el jugador mejor pagado de la NFL. Aaron Rodgers, cuatro años y 200 millones de dólares, señores y señoras. Entonces ya todo ese humo y toda esa paja y todo ese ruido que se estaba queriendo empezar a hacer en torno a Aaron Rodgers, pues ya chafió. Aaron Rodgers ya es empacador y yo creo que ahí va a terminar su carrera. ¿Quién más? Russell Wilson, pues sorpresivamente para muchos, otros ya lo veíamos venir, ya se había hablado mucho de esto. Russell Wilson se va a los broncos de Denver, ¿no? El Corvac que tantas canas verdes nos sacó en su estancia en Seattle, abandona a los halcones marinos y se va a los broncos de Denver. Pues miren, yo no sé ahí, pero la neta sí, los Seahawks sacaron una buena tajada, se llevaron dos primeras rondas, dos segundas rondas, una quinta ronda y tres jugadores, Noah Pant y Drew Luke y otro más por ahí. También dieron una cuarta, ¿no? Los hijos, pero yo creo que se chamaquearon a los broncos. No es que Russell Wilson no lo valga, pero sí fue mucha lana, ¿no? De repente ahí, este, perdón, de repente ahí si ven algún corte, pues es que estoy grabando en el día, por esta situación de estar esperando las noticias, entonces de repente se meten ruidos, pues los voy a tener que mochar y los voy a tener que editar para que no se metan aquí en el video. Pero bueno, continuamos con eso de Russell Wilson. Pues ya, miren, no, no lo vamos a encontrar ya dos veces en la temporada, pero este año sí nos toca jugar contra Denver. Entonces ahora no lo vamos a encontrar, pero con los broncos al menos este año. O sea, no nos quitamos por completo de encima a Russell Wilson, que va a estar con los broncos de Denver. Y esa fue una de las noticias bombas de este off-season, ¿no? Yo creo que todos siempre vamos a ubicar a Russell Wilson con los halcones marinos, independientemente de que termine su carrera en Denver o en otro equipo. Creo que siempre va a ser un halcón marino. La verdad es de los mejores corebacks de esta generación. Por ahí no se pudo llevar otro anillo por cosas, pero creo que es uno de los mejores corebacks que ha dado esta generación o esta última década en la NFL, ¿no? No le deseo suerte. La verdad es que ya me da igual lo que pase con Russell Wilson. Nosotros a lo nuestro, ¿no? Y pues la más reciente en cuestión de corebacks, pues miren, si Pittsburgh parecía uno de los destinos que podían ser para Jimmy Garoppolo, pues ya chafió porque resulta que firmaron a Mitchell Trubinsky. Mitchell Trubinsky que yo no sé, este, miren, yo recuerdo aquel draft, no sé qué año fue, 2017, me parece que fue, ¿no? Cuando llegó, cuando era el primer año de Lynch y Shanahan y los osos movieron todo y nos vendieron ahí el alma para poderse llevar a Mitchell Trubinsky y nomás no resultó. Ahora resulta que se va a los aceleros de Pittsburgh y yo no sé los aceleros si sí le están apostando a su futuro con Trubinsky o solamente es un coreback de transición. Yo siento que va por ahí, pero bueno, Trubinsky se va a los aceleros de Pittsburgh y pues Garoppolo ya no, un destino menos para Garoppolo. Se están moviendo mucho las cosas. Yo no sé, Garoppolo, ¿dónde va a terminar? Su operación al parecer fue un éxito o no al parecer. Dijeron que su operación del hombro fue todo un éxito. Su recuperación pues era buena. Entonces Garoppolo puede hacer que suba sus bonos y están diciendo que probablemente a Garoppolo, todavía no sabemos, ¿no? Es más, igual ahorita ya se dio la noticia de que lo cambiaron o no. Pero dicen que podrían esperar a hacer el trade hasta los training camps. No ahorita en la agencia libre, sino ya que empiecen los training camps, podría ser cuando se arme el trade por Jimmy Garoppolo, ¿no? Pero pues ya veremos. Ya veremos qué pasa con el señor Jimmy Garoppolo. Por ahí está la opción de Indianapolis, ¿no? Toda vez que también otra de las noticias que se dio, Carson Wentz, pues nada más le duró un año el gusto a los Colts y ya se fue al Washington, al Washington, perdón, a los Commanders. Ahora me tengo que aprender el nombre de los Commanders. Los Commanders de Washington se fue a Washington. El señor Carson Wentz y los Colts andan sin coreback. Podría ser una de sus opciones. La otra... Pues miren. No, no, no. El caso parecía ya cerrado, ¿no? Tanto de Garoppolo como de Brady. Yo juraba que Garoppolo ya se iba, ¿no? Hasta le hice de ahí su despedida. Resulta que pues todavía existe la posibilidad de que igual y Garoppolo se quede un año más. Ya lo habíamos platicado. Y ahorita con la noticia bomba que se dio del señor Tom Brady que implanta otro nuevo récord que ahora es el retiro más rápido de la historia, ¿no? De duró un mes, un poquito más de un mes. Anunció su retiro previo al Super Bowl y justo a un mes del Super Bowl anuncia que regresa a jugar, que siempre no, que siempre se aburrió de la vida junto a una supermodelo y sus hijos. Y el señor regresa a jugar su 23ª temporada, ¿eh? Porque ojo, no dijo que regresa a jugar su última temporada. Dijo que regresa a jugar su 23ª temporada en la NFL. Lo cual pues puede causarle mucha alegría a muchos. Puede causarles un pastidio a otros. Como sea, él dice que va a regresar con los bucaneros de Tampa. Miren, se fue allá a Inglaterra a hablar con el Mero Mero. Por ahí se encontró hasta con el bicho, ¿no? Con Cristiano Ronaldo. De esto, ahí hay una teoría. Yo no sé qué tan cierta pueda ser. Yo sigo dudando que Brady llegue a los 49s. Pero por ahí hay una teoría que dice... Tom Brady va a hablar con el Mero Mero porque obviamente quiere regresar, pero su intención no es jugar con los bucaneros. Esto obviamente abriría la posibilidad para buscar un trade. ¿Con quién? Pues con los 49s. Pero tenía que hablar con el Mero Mero para que esto se pudiera dar. Él tiene que anunciar que regresa a jugar con los bucaneros porque obviamente los bucaneros tienen sus derechos. Él no puede decir, ah, voy a regresar a jugar con tal equipo, ¿no? Pero lo que él quiera hacer, el movimiento que él quiera hacer, tiene que jugar con los bucaneros. Tiene que regresar con los bucaneros, pues. Para que los bucaneros después busquen hacer una transacción. Que podría ser ahí de lo que se ha estado hablando, de este movimiento de Garópolo a Tampa y Brady a San Francisco. Bruce Arians dijo, yo quiero cinco primeras rondas. 49, no tenemos primera ronda en dos años. Entonces eso lo veo muy complicado, ¿no? Dicen que porque Shanahan no fue al Combine y están armando ahí toda una teoría bien de alienígenas ancestrales. Y pues a ver qué pasa, ¿no? Yo creo que va a regresar y va a jugar con los bucaneros. Pero por ahí están hablando de que en realidad todo este movimiento está armando para que llegue a los 49s. Yo, la neta, yo, Pablo, lo dudo mucho. Yo no creo que eso vaya a suceder. Sí sería el movimiento como adecuado para Brady toda vez que lo que quiere es ganar y los 49 están puestos para ganar. Yo creo que los bucaneros ya se empezaron a desmantelar. Yo no creo... Si quiere regresar, quiere regresar a ganar. No más a jugar. Pero bueno, ya veremos qué pasa ahí, ¿no? Los destinos de Garofalo todavía tendremos que saberlos. No sabemos ahorita los que están más fuertes. Y por descarte, pues solamente queda Indianapolis. Probablemente Tampa Bay. Ya veremos qué pasa. Esos son como las monofías más bombas que sucedieron. Sobre todo en cuestión de corebacks. Ahorita todavía tendremos que ver qué sigue saliendo. Miren, Khalil Mack, este super linebacker, ya aterrizó con los cargadores. Y ahí eso va a ser bien interesante ver a Joey Bossa con Khalil Mack. Eso sí va a estar bien denso. Y nos toca jugar contra los cargadores. Entonces, híjole, pa' colmo, ¿no? Se va para allá y va a estar bueno eso. Bobby Wagner, también de los halcones marinos, fue liberado. De plano, lo corrieron, ¿no? O sea, ni siquiera lo cambiaron. Yo no sé ahí qué pasó. Por ahí dijo Bobby Wagner que él no la veía venir. Pero yo no sé si los Seahawks lo hicieron también como con toda la intención de... Como un agradecimiento y decirle mejor te corremos para que tú puedas escoger dónde jugar, ¿no? En lugar de hacer un trade y colocarlo donde además le conveniera al equipo. Como haya sido, creo que no lo tomó muy bien Bobby Wagner. Por ahí también se está hablando de que San Francisco podría estar buscando... Podría estar interesado en este señor, ¿no? En Bobby Wagner. Que, pues yo no sé, porque es linebacker central. Ya tenemos linebacker central, que es Fred Warner. Y son el 54 los dos. ¿Quién va a querer renunciar a su número? Entonces, yo tampoco creo que te aterrice acá. Miren, siempre se habla de que San Francisco está bien interesado en tal jugador y bien interesado en tal jugador. Marquez Scatling, ¿no? El receptor de los empacadores también ya fue liberado. Ah, pues que los 49 también están interesados. Y Zadario Smith también ya lo cortaron los empacadores. Ah, pues que los 49 podrían estar interesados. Entonces, siempre, si se acuerdan, desde 2017, los 49 siempre están interesados en todos, pero no firman a nadie. Entonces, yo no me creo todo este homo. Los 49 no son... O esta directiva no ha mostrado ser de ese tipo de... Sí, de hombres que firman agentes libres así. Entonces, yo dudo que cualquiera de estos nombres puedan llegar... Perdón, a la bahía. También otro de los que se está hablando es de Frank Clark, ¿no? También ya los jefes lo dejaron ir. Frank Clark, que la neta es de los mejores tackles de la NFL. Estuvo con Seattle, luego con Kansas City. Pero pues tenemos a... Este... Yabón Kinlow, ¿no? Entonces, pues yo no veo por qué tendríamos que traer a Frank Clark si tenemos a Yabón Kinlow. Y en teoría, pues es eso. Y si lo vamos a tener de suplente eternamente a Yabón Kinlow, pues entonces no tiene sentido. Yo creo que traer a Frank Clark sería... Nunca saber realmente para qué nos va a servir Yabón Kinlow. Entonces yo ese tampoco lo veo muy probable. DJ Reed, este esquinero safety de los Seahawks. Que estaba con los Niners. Estuvo con los Niners 18-19 y luego se lo llevaron los Seahawks. Y allá sí jugó chido. Y ahora también parece que hay interés de los 43. Entonces, miren, yo creo que hay un montón de humo. Pero bueno, ya veremos en qué termina todo esto, ¿no? Y pues miren, por último también porque las noticias se van a dar en estos días. No tiene caso que yo aquí me ponga a decir y a especular un montón de cosas que pueden suceder. Este... Pero por último, pues se está hablando de que si los 49 se logran deshacer de Garópolos, corren ya a D4 aunque se lleve lo que se tenga que llevar. Y por ahí también hasta Ari Garmset, los 49 podrían tener otros 42 millones por encima de los 208.2 millones que ya se dieron a conocer que serán el tope salarial para esta temporada 2022-2023 de la EFL. Estamos hablando de casi 250 millones que podrían tener los 49 para hacer ciertas operaciones, sobre todo contratos que necesitamos. Bosa, Divo Samuel y por ahí traer línea ofensiva. Ahorita, si ya era prioridad la línea ofensiva para mí, ahorita es más que urgente porque sin Laken Tomlinson esto ya bailó Berta, señores, neta. ¿Qué vamos a hacer? Trent Williams no puede bloquear a todos. Y Alex Mack ya fue... McClinch y yo no creo que vaya a ser a regresar a ser el gran liniero, tal vez en bloqueo de corrida, de zona, pero protección de pase nomás, ¿no? En el guardia derecho, seguimos teniendo una bronca, perdón, Laken Tomlinson, guardia izquierdo, perdón, se me cruzan los dados. En el guardia derecho no tenemos a nadie y esto está peligroso. Entonces, a ver, ojalá yo cruzo dedos porque la línea ofensiva sea la prioridad. El perímetro sí, pero me urge ahorita ya más la línea ofensiva, señores. Entonces, todavía no sabemos qué va a pasar con K.G. Williams, que también seguramente es por alguien que van a buscarlo y lo van a querer y no me extrañaría que también aterricen los jets. Tienen lana y el señor Robert Zalapos ya lo conoce. No sé. Y pues a ver. Miren, ya no sé. Yo espero que esta agencia libre esté buena y parece que no empezó muy bien para nosotros. Pero bueno, a ver qué pasa. Mucho chisme, hay muchas cosas ya en estas horas y en los siguientes dos días vamos a seguir sabiendo qué pasa, cómo se mueven las cosas, quién se queda, quién se va, quién podría llegar. Pero bueno, nada más que agregar. Vamos a aguantarnos y ya hablaremos de más cosas porque en estos días se dan todas las noticias, señores. Nuevamente los invito a que se vuelvan miembros dorados de Canal 49. Ya somos más de 80. Gracias, muchas gracias, señores. De verdad, este canal sigue funcionando. Gracias a todos ustedes y toda la chamba que me aviento aquí, más mis actividades y mi trabajo. Ya me estoy volviendo loco, pero no importa. Aquí seguimos. Redes sociales, Canal 49 Oficial, Facebook, Twitter, Instagram. En Twitch, Canal 49 el miércoles. Prometo que ahí voy a estar. No importa si tengo mucho trabajo, voy a estar ahí en Twitch el miércoles con toda la banda twitchera. Que les aviso que ya voy a acabar con ese grupo de WhatsApp porque nomás no está funcionando. La neta es que nadie participa y ya no los veo yo en Twitch. Entonces, esto ya se acabó, señores. Ya después veremos cómo hacemos otro grupo, pero voy a terminar con ese grupo de WhatsApp. ¿Qué más? Pues bueno, ya saben que les mando un gran abrazote a todos. Cuídense mucho. Ya estamos en verde, pero no nos aloquemos porque si no, nos regresamos a donde estábamos. Entonces, bueno. Abrazos, señores. Los dejo con los miembros dorados de Canal 49. Cuídense mucho. Mucha buena vibra. Ya lo saben. Ya lo saben. Ya lo saben. Go Niners. ¡Gracias! 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 Gracias.